Buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal y bueno, seguimos con la historia de Dying Light, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir a ver a ese tal Rise Ahora de momento voy a mirar que no sé quién me quería ver en su taller Vale, supongo que tú, eres tú, ¿quién me quería ver? ¿Eres selfie? Ese soy yo, electricidad, mantenimiento del edificio Digamos que soy el que tiene esto en pie Me alegro de que estés aquí, estaba a punto de llamarte ¿Cuál es el problema? Bueno, hay buenas y malas noticias La buena es que has restaurado la iluminación del distrito del caldero La mala es que con ello se ha fundido la red de cerca del paso elevado Aquello está más oscuro que la boca de un lobo Así que necesitas que la vuelva a conectar, ¿no? Hay dos superstaciones, pim pam y las conectas El orden no importa Luego acciones el interruptor principal de la estación central y se iluminará como un árbol de Navidad Creo que puedo hacerlo Claro que puedes Cualquier corredor puede Pero hay un problema El apagón ha creado un pequeño punto negro para los coléricos Y montones de ellos se reúnen allí cuando cae el sol Así que he preparado una trampa Ya está colocada Y lista Por lo tanto, si logras llegar hasta allí y restaurar la corriente de noche Podremos freír a un montón de... Tentador O sea, demasiado tentador Solamente por verles achicharrándose Mucho más arriesgado Lo es Por eso nadie se ha ofrecido voluntario para hacerlo Pero no sé por qué tengo la impresión de que eres... Algo más duro que los demás Digamos que estoy aquí para ayudar ¿En serio? Tienes buenas intenciones, ¿no? Espero que tengas agallas O no durarás medio telediario Vale, la misión me la quedo, sin duda Vamos a ver qué me cuenta esta tienda Vale, un diseño nuevo Me quedó el cable, los aerosoles y eso También vende botiquín ¿Jade? Sí, te recibo ¿Pasa algo? No, es que... Mira, Crane Lo que estás haciendo es muy valiente Sé que lo haces para redimir Porque Amir murió por salvarte la vida Lo hago porque es la única manera Si no conseguimos la anticina de Rice Empezará a morir gente, ¿no? Sí, tienes razón Conocí a Amir justo después de originarse el brote No lo traté mucho tiempo, pero... Era el mejor hombre y el más respetable que he conocido Solo quiero que sepas que no te culpo Me está vibrando el mando Vale, me la voy a jugar y voy a intentar hacer lo de las subestaciones Allá hay un suministro además Luz ultravioleta activada Deduzco que todo será mucho más fácil Si yo mismo no enciendo mi linterna, ¿no? Para que no me vean Mierda Mierda Estoy un poquito acojonado No me jodas que por tirar la bombona Sin comentarios Casi me descubro por tirar la bombona, tío De hecho está viniendo por mí ¿Qué se ha pasado la noche? Vale Vale La trampa lumínica está al otro lado Perfecto Perfecto Mierda Mierda, mierda Y más que mierda Ya puedo correr Ay, 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 a uno de vida Venga Joder Esta la subestación está un poco a tomar por saco, ¿eh? Que no es que esté cerca precisamente Aquí ya se me va a permitir un poco encender la linterna Porque es que si no Estoy en la subestación Busca el panel de control Y acciona el interruptor para reiniciar el sistema Hecho Bien Ahora tienes que hacer lo mismo En la segunda subestación A ver A ver Aquí hay un zombie de esos verdosos, ¿no? Y ahí hay uno de esos asquerosos Así que GG Vale, pero Es verde Pero no es No, no es el que ha salido la otra vez, vamos Que no me sale ahora A ver La otra subestab Joder Persecución evadida Bien Pero porque ya se está pasando la noche Que si no Mira, por aquí hay un encuentro de esos Casuales Un encuentro casual Vale, amanece a las seis y media Ya tengo pillado Hola, soy Richie Richie Van der Kamp Obviamente no soy de esta parte de la ciudad Seguro que te has dado cuenta No me malinterpretes No pretendo juzgar a nadie Tengo una empresa de relaciones públicas Best Face For One Y créeme No cometo esa clase de errores Llevábamos las relaciones públicas Del mundial de atletismo Anuncios Eres el tío de antes, ¿no? O parecido como mínimo Teníamos espacios en los principales mercados Y bloques de tres horas En ESPN5 Lo mejor de lo mejor Le dije al presidente Que Harran sería el centro De todas las miradas Y bueno Ahora Harran Es el centro De todas las miradas Joder tío ¿Cómo voy a arreglar esto? Ni que lo hubieras causado tú Muchacho Ven a Zombilandia Para ver cómo devoran viva A tu familia No hay manera De suavizar eso O igual Tú sí podrías Sí Creo que podríamos hacerlo Haría falta Una campaña enorme Vamos Gigantesca Pero eso es A lo que me dedico Para eso Contrata uno A Best Face Forward Vale Deja ya de contarme tu historia Tendría que estar con mi gente Y no con estos desgracios Vale Ya está Ya acabo de contarme su vida Vale Un pasillo trampa Acabo de acordarme Que tengo petard Y que esos Me podían haber salvado La primera vez Distrayendo a los enemigos Pero bueno Mira Otra figura de zombie No Si verás tú Al final encuentro Casi todas No sé cuántas hay Pero Qué fe tengo ¿Qué demonios hay aquí? La parte del punto Bien Plástico Pues no lo sé Que quizás el punto azul es otra cosa, pero... Ah, sí, es un punto de ruta Qué listo que soy, eh Digo, ¿qué coño es eso? Vivo con el miedo de abrir un armario que me salga un zombie de dentro del armario, eh Ya estoy viviendo con ese miedo desde hace un buen rato Para que bueno, ya iba siendo hora de comentarlo Nada más por aquí Sí, bueno, había algo ahí abajo, pero... Esta misión se supone que habría que hacerla de noche No sé si por hacerla de día baja la recompensa o... Pero es que me da igual La voy a hacer de día Veo que es que esos enemigos son muy jodidos Nada por aquí, nada por aquí Por aquí más o menos Sí, perfecto ¡Eh! Café La hostia que me he podido pegar ahí No tiene nombre Suministros, suministros Le dan por culo la trampa Me voy Vale ¿Cómo entro aquí? Parte 1 No 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 Estoy en la estación central Vale, no me lo esperaba así, pero vale Esta puta, pero eso es que Son una plaga, tío Son una plaga, tío Son una plaga, tío Son una plaga, tío No hay demasiados zombies Oh, shit Vale, tiene pinta de estar aquí ¿Ves? Pero no disponible durante el día Vale He entrado aquí para nada Bueno, así, a gastar petardos Ah, eso sí que he entrado Vale Ah, que esta vallada aquí está tirada Perfecto Bueno, pues vamos a dirigirnos hacia el pacto con Ryze Al menos ya hemos hecho parte de esta misión secundaria Ya miren si te ponen el reloj ahí a la derecha La primera vez que lo veo Vale Aquí hay un encuentro más casual de esos Vale De casual esto no tiene nada Vale, ¿dónde está el Mendas? Lo siento Ah, y un nabo lo voy a sentir Ajo y agua Seguro que luego me vais a intentar matar a mí Aquí la ley del más fuerte Excepto por la noche que es simplemente la ley de la escapada He escuchado un tiro Vale, le puedo entregar a este hombre Si Si ves humo de colores Significa que hay una entrega Vale, pues paquetes entregados Seguimos dirigiéndonos a Fort Rise Vale A ver, esta escalera de aquí es un poco misteriosa Una nevera con alcohol Vale Esto para mí Vamos a abrir este cajón Adiós Se me han escapado unos petardetes por ahí A tomar por culo media vida No pasa nada Tengo botiquines Cuando no los tenga ya lloraré Vale, pues vamos a acercarnos lo máximo posible A donde Rise Para dejar ahí el capítulo, vale O a una casa segura Por lo menos A ver, mira el mapa y tardo menos también Esta toma por culo no lo siguiente Pero voy a acercarme a esta zona segura Más que nada Para dejar aquí el capítulo Al menos en una zona segura Vale Pues nada Estamos en una zona segura La gente Así que dejamos aquí este otro capítulo Vale Y nos vemos en el siguiente A ver que ocurre con este tal Rise Así que venga Adiós ¡Gracias!